Y ahora vamos al tema de hoy, el Estado del Sistema Penitenciario Nacional. Nos acompaña Elena López, Procuradora Especial de Cárceles de la Procuraduría de Derechos Humanos que tiene acceso a los distintos centros penitenciarios del país. Denny Darce, Director de Proyectos de la CPDH. Gonzalo Carrión, Director Jurídico del CENID. Buenas noches, Gonzalo, Denny, Elena. Gracias por acompañarnos. A inicios de esta semana se produjo un incidente en Huigalpa. Algunos medios lo describieron como un intento de amotinamiento. Algunos reos fueron trasladados a otro centro. Hay también denuncias que se conocieron en ese caso contra algunos jefes policiales. ¿Qué pasó? ¿Cómo se debe leer lo que ocurrió en Huigalpa? Bueno, lo que ocurrió en Huigalpa comenzó desde el 3 de diciembre. Nosotros nos personamos ese día porque había denuncias de que los privados de libertad estaban maltratando a los de nuevo ingreso y que los extorsionaban, que si no entregaban dinero lo golpeaban. Entonces fuimos a hacer una investigación, constatamos los hechos y los pusimos en conocimiento de las instancias respectivas. Es decir, que dentro de la cárcel había un grupo que tenía el control y el poder y estaban abusando de otros reos. Estaban abusando de otros privados de libertad. Entonces, esto que sucedió esta semana, el lunes, prácticamente fue sacar, sustraer a las personas que estaban liderando ese grupo, que eran dos hermanos y otra persona, un moreno. Y ellos estaban, prácticamente eran los que estaban haciendo el grupo. Estaban controlando la situación. Entonces lo que se hizo fue sacarlos, extraerlos de ahí, para que se pudiera normalizar la situación. ¿Cuántos privados de libertad hay en esa celda preventiva de Huigalpa? ¿Es una celda policial? Es una celda policial, es una celda policial de Huigalpa. ¿Verdad? Hay alrededor de 300, 300 y pico de privados. ¿Y las características del lugar permiten que 300 puedan estar ahí o es para menos personas? Es para menos personas. Es para menos personas porque, como sabemos todos, hay hacinamiento en el sistema penitenciario y en la celda preventiva de la policía. Según la ley, ¿cuánto tiempo deberían estar los privados de libertad en una celda preventiva policial? Bueno, las celdas preventivas de la policía son para tener a las personas durante 48 horas. Pero debido a la situación que hay en el país, de falta de recursos para ampliar los sistemas penitenciarios, estos pasan mucho más tiempo dentro de las celdas preventivas de la policía. Y eso se ha convertido en un problema. El problema es que las celdas preventivas de la policía se han convertido prácticamente en sistemas penitenciarios sin condiciones. ¿Verdad? Porque no reúnen las condiciones para tener ahí a las personas. Es decir, la Policía Nacional, o mejor dicho, ese sistema de celdas preventivas que es para tener a los reos mientras enfrentan un proceso judicial, se está convirtiendo prácticamente en parte del sistema penal. Exactamente eso es lo que se está sucediendo, ¿verdad? Ante la imposibilidad muchas veces de los centros penales de poder recibir todas las personas que deberían de estar, las unidades policiales se convierten en esos centros penales sin tener las condiciones adecuadas para que estas personas puedan realmente cumplir una sanción penal. Incluso hay personas dentro de las unidades policiales que han sido sentenciados y están cumpliendo su sentencia en las unidades policiales sin tener la posibilidad de poder entrar a los diferentes regímenes del sistema ni poder tener realmente la posibilidad de tener actividades de otro tipo que están dentro del mismo sistema penitenciario. ¿Cómo se vigila? ¿Cómo se puede garantizar, ya sea que no se repitan situaciones como lo que decía la procuradora, de que algunos privados abusan de otros o como dicen algunos, que también los encargados de las celdas o los encargados de la policía puedan cometer abusos a los reos en ese tipo de situaciones en las que hay hacinamiento? Las condiciones actuales del sistema carcelario, policial y la situación penitenciaria es muy difícil porque la capacidad de los sistemas está también saturada. Es decir, no solo por su infraestructura ya bastante antigua en pésimas condiciones, sino la capacidad para mantener en cumplimiento de la ley para las personas con sentencias condenatorias y exactamente pasen por el sistema progresivo de todos los regímenes penitenciarios que es de adaptación, laboral, semiabierto, abierto y ahí de convivencia. El sistema mismo está colapsado y las unidades policiales, compartiendo un dato, nosotros tuvimos dos años y nueve una visita en esa unidad policial de Chontales, poniendo a Chontales. Habían 102 detenidos. Y el jefe de la policía que nos atendió, que ya está ahora mismo también comisionado, coronado, está en esa unidad. Entonces ese número estaba sobrepasando las condiciones carcelarias en Chontales. Ese número de 102 hace dos años y medio. Hoy tiene más de 200, el doble de lo que estaba hace dos años y medio, con las mismas condiciones carcelarias. Y entonces en esa forma de casi como encierro tipo de vega inhumano, porque eso es lo que sí es un encierro, no hay para las mismas condiciones de entrarle al tema de transformar las condiciones del detenido. Desde la perspectiva regional, cuando uno habla del sistema carcelario, penitenciario nicaragüense y se compara con Honduras, se compara con Guatemala, la gente dice, bueno, Nicaragua está bastante mejor, porque los niveles de violencia que hay en esos países son mucho mayores. Hace poco en Honduras se produjo un amotinamiento que desembocó en una situación de violencia terrible, ¿no? En Nicaragua afortunadamente no se ha llegado nunca a una situación de esas, pero yo supongo que estas cosas como lo de Juigalpa, pues son pequeños campanazos para preventivos. Mi pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes del sistema? ¿El sistema puede seguir así varios años más? ¿Requiere algunas acciones de emergencia? ¿Qué se puede hacer, Elena? Bueno, sí se requiere de acciones. De hecho, ya se están tomando algunas medidas. Por ejemplo, se destinó una parte del dinero de Televisa, de los supuestos de Televisa, para construir sistemas penitenciarios. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se han construido dos pabellones en la modelo para privados de libertad de máxima peligrosidad. ¿Ya están habilitados o están en construcción? Ya están construidos. Hay otro que se va a iniciar este año. También tenemos que se está construyendo el sistema penitenciario para mujeres que está en la carretera Masaya-Tipitapa. Y se va a construir este año... ¿Es un nuevo centro? Un nuevo centro que va a tener granja, que va a tener lugar para realizar actividades, porque en La Esperanza hay panadería, se hacen piñatas, salón de belleza, y ahora se va a tener todo eso, más un espacio para crianza de cerdos, para agricultura, para mejorar la alimentación también de las privadas de libertad. Y luego tenemos que este año está planificado iniciar la construcción en Blupi, de otros centros penitenciarios. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, pero sabemos que no es lo que va a resolver la situación. ¿La población penal se estima en cuántos privados de libertad? En los sistemas penitenciarios alrededor de 10.000 personas. ¿Incluyendo las celdas preventivas de la policía o esa es otra población? Las celdas preventivas de la policía es una población aparte. ¿En cuánto se calcula? ¿En cuántos revistas? Bueno, no tenemos el dato exacto, pero más o menos andaban por 4.000. Es decir, estamos hablando de 10.000 en los centros y 4.000 en los centros. Sí. ¿Cómo valoran ustedes el nivel de emergencia que enfrenta el sistema? Bueno, para nosotros, ya lo hemos venido diciendo repetidamente, es una situación que debe considerarse incluso de carácter de seguridad nacional. ¿Verdad? El conflicto que se dio en Huigalpa es una muestra de una serie de conflictos que se dan en la vida cotidiana, en los diferentes centros penales, los cuales por la magnitud no llegan a la opinión pública, pero normalmente, comúnmente, se dan agresiones, ataques entre pandillas dentro de los mismos centros penales, que son una muestra de cómo realmente la población penal ha superado la capacidad real de los recursos humanos que están ahí y de toda la infraestructura correspondiente. Entonces, definitivamente, hay que tomar la situación con la debida urgencia para que no lleguemos a los niveles de Honduras o los niveles de Guatemala. ¿Verdad? Porque considerar de que, a pesar de que comparativamente con Honduras y Guatemala estamos bien, si no tomamos las decisiones oportunas y las medidas oportunas ahorita, en poco tiempo vamos a tener situaciones parecidas. Es que, yo creo que es bien tener una referencia de comparación, pero nosotros tenemos que compararnos con la situación de Nicaragua, cómo ha venido evolucionando esta problemática y ha ido en deterioro. Porque esa cifra de Chontales, duplicada, la cantidad de detenidos en menos de dos años y medio, la podéis proyectar en las principales unidades policiales que tienen de referencia departamental. Nosotros visitamos Bluefield también el año pasado y sobresaturado, la unidad policial, más de 200 detenidos. Cuando vas a entrar, esta área es muy grande, un área que es la mitad, vos no mirás a dónde comienza y dónde termina una celda, unos de más que ha agildado, en unas condiciones deprimentes. O sea, el encierro es inhumano y degradante. En esas condiciones, lo que es el gran objetivo de transformar la calidad de esa persona que va a comenzar a cumplir una pena, es solamente una máxima constitucional, un deseo, pero eso es terrible. Incluso, habría que proyectar que esas celdas de proyección departamental tienen más de 200 y si hablas de cuántos, 17 departamentos, la cantidad de población de detenidos en las unidades policiales es mayor y, si bien es cierto, es importante el poder crear nuevos centros penitenciarios no resuelve el problema de fondo. ¿Por qué? Porque, si te fijas, hay dicho, o sea, de paso ahora salen detenciones masivas en operaciones contra el crimen organizado. Entonces, la cantidad que está entrando detenido solo va a resolver parcialmente ese problema. Entonces, me parece que tenemos que enfatizar en la alerta, este es un tema grave, no habría que esperar un resultado más trágico porque, diría que, nuestra población que está privada de libertad, quizás, aunque no son angelitos, es admirable porque en Venezuela cada año se reportan de 500 para arriba muertos en los sistemas penales. Nosotros no tenemos eso. En ese estado de hacinamiento, en esa clase de condiciones también se permite, o mejor dicho, son condiciones para que algunos delincuentes que están en la cárcel puedan seguir delinquiendo. Hoy aparece una noticia en el nuevo diario que dice que hay alguien que está detenido que desde la cárcel está dirigiendo una banda de delincuentes. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, hay la segunda de la banda de la esposa y hay visitas conyugales y hay visitas familiares. Entonces, aprovechan esas visitas para transmitir orientaciones. ¿Verdad? Y también hay otro problema que muchas veces los privados de libertad cuando se van a hacer las requisas se oponen a las requisas. ¿Y por qué se oponen? Porque hay armas que son muchas veces hechas por ellos mismos. Son las armas carcelarias que ellos hacen armas de cualquier cosa se hace un arma en la cárcel. Entonces, eso da lugar a que haya violencia y que alguien pueda estar manejando a otras personas. Porque, por ejemplo, en Huigalpa cuando hicieron la requisa encontraron armas. encontraron tijeras y encontraron creo que fue cuchillo, algo así. Entonces, lo que se necesita en estos casos es buscar cómo cumplir con lo establecido. Poder hacer las requisas en tiempo, ¿verdad? Poder mantener bien el control. Eso es parte de la seguridad del sistema penitenciario. Y para eso se requiere de más presupuesto para que se pueda contratar más personal.